Llegaba a espacios inimaginados El paraíso de los inmortales lo vimos juntos Era capaz de transformar a la luna en un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura con su mirada El solo roce de su piel de seda, esa manera a tierra de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera en presa fácil Nunca imaginé que se pudiera amar así Que se lanzaba al alcance de sus labios Nunca imaginé que alguien así podía existir Alguien capaz de convertirme en un esclavo Nunca imaginé que de la forma en que llegó Iba a marcharse el día menos pesado Con mi corazón Entre tus manos Eres capaz de transformar a la luna en un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura con su mirada El solo roce de su piel de seda, esa manera a tierra de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera en presa fácil Nunca imaginé que se pudiera amar así Que se lanzaba al alcance de sus labios Nunca imaginé que alguien así podía existir Alguien capaz de convertirme en un esclavo Nunca imaginé que de la forma en que llegó Iba a marcharse el día menos pesado Con mi corazón Con mi corazón Con tus manos Nunca imaginé que alguien así podía existir Alguien capaz de convertirme en un esclavo Amante de su existir Nunca imaginé que alguien así podía existir La que cambiaba mi noche oscura en una noche Llena de esplendor Baby Baby Eres mi estrella Nunca imaginé que alguien así podía existir Nunca imaginé que alguien así podía existir Ahora sí, su esclavo siempre fui Y sigo siendo tu esclavo, baby Nunca imaginé que solo roce de su piel de cera Nunca despertaría mi pasión Como una extraña manera Nuncaذا Armando Yleguría Yleguría Alguien Yleguría Nunca zajmó Tú Cuando 뭐 Hu cuando 광ir Gracias por ver el video.